Ahora en el programa Noticias Día por Día vamos a charlar con Elvio Cazulo. Él es un escritor de la provincia de Buenos Aires. Hola Elvio, ¿cómo estás? Hola Claudia, un gusto saludarte. No tengo el agrado de conocerte personalmente, pero mi nuera me ha hablado mucho de vos. Y te agradezco infinitamente que te hayas contactado conmigo para hacer conocer un poquito esto que también desde acá estoy haciendo. Mi pueblo se llama Los Toldos, está en la provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros de la ciudad de Junín. Contanos Elvio, ¿cómo es escribir en Los Toldos? ¿Y cómo estás pasando esta pandemia? Bueno Claudia, te cuento. Yo, ante todo, me presento completo. Mi nombre es Elvio Néstor Cazulo. Yo soy escritor, pero a mí me gusta llamarme escribidor desde hace 45 años. En el año 75 comencé a escribir, o a volcar en papel porque siempre me gustó escribir y todo eso, pero, o sea, imaginarme algunas poesías y esas cosas, pero en la mente, pero la volqué en el papel mi primer poesía o mi primer verso en el año 75. Siempre escribí poesías, cuentos, reflexiones, pensamientos, pero nunca había escrito una novela. Es más, tenía casi listo y ya está prácticamente listo el libro con la recopilación, con la compilación de todo lo hecho o la selección de todo lo hecho en los 45 años y estaba dispuesto a sacar ese libro. Y justamente con la pandemia, aquí en mi pueblo, que es un pueblo tranquilo, un pueblo de 15.000 habitantes, había tanta paz, tanto silencio, tanta tranquilidad a la noche que invitaba y en el día también, ¿no?, pero invitaba a escribir, a leer, a todas esas cosas. Y en lo que nos gusta escribir, aprovechamos a eso, a escribir. Así fue que se me ocurrió el desafío de escribir una novela, cosa que para mí era casi un imposible porque tenía mucho miedo de poder mantener el interés desde en todo el desarrollo de la novela, de la obra. Una cosa es escribir cuentos que si tiene cuatro páginas o tiene ocho, es lo mismo, es un cuento. O si tiene una y es bueno, es lo mismo. Pero una novela requiere una cierta cantidad de páginas. y ese era el miedo mío. Bueno, lo comenté con una amiga que también ahora a instancia mía está escribiendo porque realmente tiene vocación y tiene cualidades. y me alentó mucho a comenzarlo. Así fue que comencé junto con la pandemia comencé mi primer novela. Digo mi primer novela porque es la primera que hice y es el primer libro que edito. Ya tengo otra novela escrita y estoy escribiendo la tercera. ¿Qué es lo que te llevó a escribir y cuándo fueron esos primeros pasos que diste con la poesía, el cuento y ahora la novela? Bueno, vos sabés que mi familia es una familia muy, muy, muy humilde pero yo creo que la vena escritora ha existido siempre en todos. mi padre escribió unos cuantos versos que dejó escritos en cuadernos, ¿no es cierto? Pero ya le gustaba eso también y tengo una hermanita que falleció y tenía cinco años y un cáncer en la cabeza. Para eso fue operada montones de veces en Buenos Aires en un hospital cinco veces más precisamente y o sea que pasó mucho tiempo iba, venía, volvía y los médicos, la enfermera, todo el personal del hospital la mimaban mucho y y la mimaban porque ella con cinco años les escribía poesías o sea que esto de escribir parece que parece ser que viene desde mucho antes de lo que yo me di cuenta y a mí me gusta mucho me gusta realmente y esta novela ha gustado está gustando por suerte está gustando muchísimo muchísimo a todos a varones y mujeres que la han leído y yo creo que debe ser porque yo viví cada uno de los personajes me metí muy muy adentro en cada uno y viví cada situación de ellos como propia entonces creo que de ahí viene que haya logrado volcar en el papel todos los sentimientos porque si bien las historias que se presentan en este libro tienen una base real porque todas las historias estas fueron sobre bases reales fueron lógicamente modificadas con un fin literario pero de todas maneras yo viví cada uno de esas situaciones y y logré de esa manera que le sigue al lector lo que yo quería transmitir que para mí fue una gran satisfacción haberlo logrado y bueno ya te digo la creo que la vena escritora está desde mucho antes de que yo me haya dado cuenta de que me gustaba escribir si me permitís te voy a leer un poema que escribí hace mucho tiempo para mi hermanita azulmita que es la nena esta en cuestión y dice así lleno de onda su pelo con bucle sobre los hombros en su cara regordeta henchida de afán de vida una sonrisa de ángel pone el marco de alegría al pueril color café de sus ojitos de niña la colmaron de regalos los médicos y enfermeras la llenaron de juguetes para que así no sufriera me dijeron que hay un dios aunque tal vez yo no crea y es quien manda desde el cielo lo que existe aquí en la tierra pero si existe ese dios creador de la belleza se habrá sentido celoso de que con él no estuvieras tal vez pensó en protegerte al tenerte más de cerca se quedaron las muñecas esperando jugar con ella muy hondo el poema que le escribiste y contanos vos empezaste escribiendo poesía o cuento que fue lo primero que que te dio ¿no? por por empezar a escribir no la primer mi primer verso digamos poesía es con una connotación gauchesca se llama modestia la escribí en el año 75 haciendo un servicio militar en la SPAC General Lemos en Campo de Mayo luego de eso vino otro verso con rima también a la niñez y bueno después se sucedieron unos cuantos después fui cambiando un poquito el estilo antes escribía con rima luego ya dejé de hacerlo y fue intercalando algunos cuentos los primeros cuentos eran con rima también reflexiones y siempre intercalé algunas reflexiones algunos pensamientos y en los últimos tiempos escribí también algunos cuentos más pero las poesías las cuales he escrito muchísimas y he tirado muchísimas este ya al final se fue fueron un poco mutándose consiguiendo a la tendencia actual que ya la rima prácticamente no se usa este y sobrevino esta hermosa aventura de escribir la novela que jamás 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 pude imaginar que pudiera ser tan placentero porque leer un libro hermoso te llena de satisfacción cuando terminás de leerlo quedás pipón como decíamos cuando éramos chicos quedás satisfecho totalmente nunca me imaginé que escribirlo pudiera ser tanto o más placentero que leer un muy buen libro porque yo hago la analogía que es como iniciar un viaje es como si de acá que se suele decir me voy a Catamarca o a Salta y bueno vos a Salta si de acá vas a Rosario Rosario agarrás ruta 34 te vas a Tucumán Santiago del Estero Tucumán o vas por Córdoba sabés la ruta que hay pero el verdadero viaje comienza cuando vos pones el auto en marcha y salís a la ruta y entonces te encontrás con montones de situaciones que no estaban en el plano que pinchaste una rueda que hay un corte de ruta que que se son montones de situaciones que tenés que ir solucionando sobre sobre la marcha e incluso te encontrás con una ruta cortada y te obliga a cambiar de itinerario de ir por otro camino escribir la novela me resultó prácticamente eso un viaje pero un viaje inolvidable que yo sabía hacia dónde iba cuál era mi destino pero no sabía con qué me iba a encontrar en el camino y eso es lo maravilloso que me resultó a mí yo no sé otros escritores u otros escribidores si hay como yo si les resultará de la misma manera pero a mí me resultó muy 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 apasionante muy apasionante y vuelvo a repetir creo que eso se se nota en el libro porque causa emociones al menos a todas las personas que lo han leído le ha causado eso y para mí fue algo tan hermoso tan un placer tan grande tan tan grande que no tiene nunca nunca lo imaginé contanos cómo se llama la novela y cómo surgió escribirla bueno la novela en sí el primer paso fue la idea de escribir una novela el segundo paso buscar la historia o el argumento qué contar en esa novela y bueno así se fueron presentando historias reales ocurridas algunas de esas en mi familia que hay una parte que habla de un portugués llegado en los los trenes de carga llegado a un pueblito a Palantelén y ese portugués es absolutamente real ahí como se cuenta porque ese portugués era mi abuelo mi abuelo materno bueno después se suceden varias situaciones en una familia ya te digo modificada para poder llevar a cabo la novela hay drama en el libro hay drama pero por sobre todas las cosas no hay dramatismo drama hay permanentemente en la vida siempre nos ocurre una cosa u otra pero vos viste que hay personas que lo toman de una manera que es más difícil y otras que suelen tomarlo de otra manera y es mucho más fácil enfrentarlo sintiéndolo lo mismo y todo pero son distintas formas de enfrentar los problemas y mi novela tiene todas esas cosas que yo me propuse también al al decidirme escribirla quería una novela que sea placentera que sea llevadera que sea amena leerla pero que a su vez transmitiera transmitiera valores valores fundamentalmente éticos valores como personas que dejara una enseñanza y creo que hay varias varias situaciones que dejan enseñanza varias también está una parte basada en la historia de un amigo que tuvo un accidente ferroviario al cual le hablé para decirle que iba a utilizar no la parte del accidente sino su resiliencia que tiene para enfrentar los problemas que tuvo después del accidente y es una persona admirable admirable de una vitalidad un empuje un positivismo para enfrentar los problemas que es envidiable envidiable y bueno también en él me basé y fueron todas cosas que me facilitaron mucho la escritura porque al ser hechos reales modificarlo es simple porque uno las modifica de acuerdo a las necesidades literarias que va teniendo y otra cosa que me gustó mucho 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 que lo deja uno con un poco de vanidad es que al escribir una novela sos prácticamente un dios decidís sobre la suerte de cada uno de los personajes si le va bien si le va mal lo podés hacer casar con quien quiera la amistad se encuentran suceden cosas mágicas y eso es muy lindo realmente es muy apasionante poder manejar todas esas cosas a gusto y placer es muy apasionante y lo lindo es que es fácil llegar a transmitir enseñanza buenos ejemplos que es lo que yo traté en toda la novela de ir exponiendo para que le llegara a la gente y siempre queda siempre algo queda siempre de lo que uno va transmitiendo así siempre algo va quedando ¿cómo se llama la novela y cuántos capítulos tiene? bueno la novela consta de 21 capítulos y tiene un título bastante original que no voy a develar el porqué porque eso está expresado dentro de la novela la novela se llama Tirando la Z algunas personas a muchos esa expresión les resulta muy familiar a todas aquellas personas que tienen comercio y todo eso les resulta muy familiar pero de todas maneras a los que nunca la han escuchado van a encontrar la explicación dentro de la novela y el libro tiene un total de 279 páginas está escrito como te dije en 21 capítulos y consta de primera y segunda parte obviamente que quede claro primera y segunda parte dentro del mismo libro ¿no es cierto? no es que haya una saga luego ¿nos podés leer un fragmento de la novela? sí como no bueno abro el libro vemos en un capítulo cualquiera dice Fernando con sus 26 años era la corrección en persona alto elegante siempre pulcramente vestido respetuoso y sumamente educado en su forma de expresarse y de actuar hijo único de un matrimonio de médicos que vivían en Saladillo se había convertido desde hacía varios meses en la escolta de su compañera de estudios Nadia pasaba gran parte del día juntos ya sea estudiando en la facultad o compartiendo alguna pizza o mates Fernando estaba enamorado de Nadia la amaba profundamente pero con mesura ya lo habían hablado muy claramente y ella le fue frontal como para alejar todo tipo de lucubraciones su corazón estaba cerrado al amor no sentía deseo de enamorarse estaba bien como estaba su prioridad era el estudio y solo pensaba en eso no por eso dejaba de valorar lo bien que se sentía en su compañía pero Fernando no dejaba de mimar esa huiriza posibilidad de que algún día cambiara de parecer y pudiera abrir su corazón para franquearle la entrada respetuoso como era jamás intentó forzarla a que lo hiciera la amaba y tal vez esa actitud de ella se había transformado en el incentivo para que cada día la deseara más ¿dónde puede adquirirse tu novela? mi novela puede ser adquirida como lo han hecho hasta ahora que la he mandado a un montón de lugares acá en la provincia de Buenos Aires e inclusive a Mendoza en forma directa tratando conmigo en el FEI Elvio Elvio Cazulo con 2S Elvio con B corta Cazulo con 2S escribidor o Elvio Cazulo simplemente que tengo 2B ahí acordar también lo pueden hacer al teléfono este si vos querés subirlo y mediante una una transferencia bancaria después que se hace el contacto me hacen una transferencia y yo se lo despacho por correo así es como lo estoy haciendo hasta ahora también lo tengo publicado en Mercado Libre pero realmente no manejo mucho ese sistema no sé muy bien cómo es y todo eso pero está publicado y bueno si alguien lo compra a través de Mercado Libre tendré que buscar la forma pero no despaché ninguno por ese medio sí en forma directa e incluso se los mando dedicados y firmados así que para mí la forma más práctica y más directa y más rápida es a través de ya te digo me envían un mensaje con el Facebook yo le paso el número de cuenta me mandan bien la dirección el código postal y todo eso y se lo despacho por correo argentino porque acá no tenemos muchos transportes o sea que yo lo tengo que despachar por correo argentino que sale más barato que por Oca el otro correo que tenemos acá y hasta ahora lo he estado haciendo así y va fenómeno un poquito a día ya lo tienen en su poder Elvio ya culminando esta entrevista contanos qué es lo que sentís al escribir qué linda pregunta amiga qué linda pregunta qué siento al escribir bueno como primera medida placer mucho placer pero si te cuento si te cuento algo que me viene ahora así en este preciso momento y me estoy dando cuenta de que de que tal vez sea eso lo que yo siento y que que por eso me mueve tanto a escribir más allá de que es una necesidad hacerlo pero me siento bueno no sé si se entiende lo que lo que quiero expresar pero me siento bueno y me gusta esa sensación porque en el al escribir el libro trato de que se transmitan todas cosas positivas de que como dije hoy que si hay drama no haya dramatismo que haya que sea positivismo fuerzas para enfrentar la las adversidades por eso el libro tiene el nombre del autor y como bajada dice el poder del amor y la resiliencia siento eso siento necesidad de ser bueno y me siento bueno ahí puedo expresar todo lo que además como ya te digo del inmenso placer que es escribir ¿no es cierto? porque es como viajar como lo dije hoy es muy lindo es una una sensación de paz de de tranquilidad de de curación del alma le das al alma todos los escapes que a veces necesita y está buscando y no encuentra entonces vos los canalizas a través de lo que escribís y te metes en un personaje y ese personaje es tu embajador que va llevando lo tuyo a los lugares donde vos querés enviarlo se sienten muchas cosas al escribir es este es algo tan maravilloso tan completo para para la salud del alma es muy completo es muy agradable muchas gracias elvio por esta entrevista con noticias día por día y bueno te deseamos toda la suerte con la novela y un abrazo grande bueno el agradecido soy yo por tu atención y y el reconocimiento hacia tu función que es muy loable estar alentando y promocionando escritores y notos del interior que no tenemos muchas formas de llegar a pesar de los medios de comunicación actuales y todo eso pero este tipo de cosas que estás haciendo vos son maravillosas porque nos abren las puertas a lugares que de otra manera es imposible para nosotros llegar más en este momento donde ni siquiera se pudo hacer la feria del libro y cosas así así que es muy importante la difusión de la cultura como lo estás haciendo muchas gracias realmente muy agradecido a vos escuchemos un poema de Elvio Casulo hola bonita podemos charlar yo quiero que sepas que te quiero mucho que sueño contigo y con una ilusión y en ella estamos los hermanos juntos durmiendo en tus brazos un sueño de amor tus cálidas manos y el abrazo tierno me protegen siempre y me dan calor yo soy muy chiquita y tal vez por eso a veces no entiendo por qué esto es así por qué mi hermanito no duerme en mi casa por qué mi papito no está junto a ti porque yo no tengo como tienen otros los otros nenitos te quiero decir una casa siempre una misma casa la misma camita donde ir a dormir y tener de noche una misma madre la misma mamita te quiero decir tú eres muy joven y sales de noche buscando un motivo que te haga feliz y me dejas sola en casa de otros sin ver que el motivo lo tienes en mí mamita querida yo sé que algún día cuando sea grande me vas a contar por qué a veces no puedo tener tu cariño o tener tus retos si hago algo malo por qué siempre es otra quien lava mi cola quien me da la papa o me enseña a jugar perdona mamita si al venir al mundo sin siquiera saberlo te vine a estorbar quiero que me cuentes querida mamita si cuando chiquita te sentiste igual si estabas acaso en brazos de todos extrañando siempre el calor de hogar quiero que comprendas que no te reprocho yo sé que me quieres como a nadie más y si algo te pido por grande que sea por ese cariño lo vas a lograr entonces mamita yo quiero pedirte una sola cosa poder elegir elegir yo solo cuando sea grande la senda en la vida que habré de seguir pero para eso necesito ayuda ahora que soy chica y no sé vivir ayúdame madre a ser siempre pura sin recuerdos malos que me hagan sufrir por eso mamita dame ejemplos buenos que los malos solos habrán de venir no me entierres madre en un mundo oscuro sin fe ni esperanza sin un porvenir no trunques mis sueños ni cortes mis alas porque de ese mundo no podré salir yo quiero mañana querida mamita cuando sea grande te quiero decir tener muchos hijos tener un esposo la misma camita donde ir a dormir y si sos viejita mamita querida si vos sos viejita cuidarte yo a ti y mi